¡Gracias por escribirnos! Tenemos muchas preguntas muy importantes. Muchas gracias por preguntar, porque así podemos aclarar más acerca de lo que es la religión del Islam, lo que el Corán dice, lo que él prescribió en nuestro libro y en el libro que ya había antes, que era la Biblia, porque quiero confirmarles que el Corán afirma, confirma lo que ya había antes, lo que ya les había llegado antes y lo dice en muchas partes el Corán esto para quienes lo leen y para quienes no lo leen para que lo sepan. Entonces esta persona nos pregunta, ¿por qué acepta el Islam el divorcio? Mira, en sí el Islam no acepta el divorcio. No es que diga, está aceptado el divorcio, no lo confirma con palabras claras, como tú lo estás diciendo. Sin embargo, Dios es quien creó al hombre y a la mujer. Él nos creó y nos conoce a la perfección. Sabe lo que hay dentro de nosotros, sabe nuestras debilidades. Dios creó al hombre débil, ¿sí? Por lo que no puede permitir que una persona esté atada a otra de por vida cuando tienen diferencias tan grandes. Muchas veces como él conoce a su creación, el hombre, miren cuántas cosas no marcan el hombre en la actualidad y mucho tiempo antes, que las golpean, o que toman alcohol, o que desobedecen la guía de su Señor, Allah. Subhanahu wa ta'ala. Estos hombres no son hombres correctos. La mujer que es buena, no va a seguir con un hombre así, que la esté golpeando toda la vida. Cuánta gente me dijo, oh, yo odio a mi padre, porque golpeaba mucho a mi mamá, ¿sí? Todos los años que vivimos mi mamá no lo dejó nunca, y él toda la vida lo golpeó. Entonces, ¿por qué vas a odiar a tu padre? Yo no voy a decir odio a tu madre, pero entonces pregúntate a ti misma, ¿por qué mi madre, si la lastimó tanto físicamente, psicológicamente, a ella y a los hijos, y también a ellos los golpean, ¿por qué ella permitió seguir con un hombre que está lastimando a la familia completa? ¿Qué es lo más saludable? Pero, hermana, estos son cristianos, ¿no? ¿O católicos? Sí, son cristianos, por supuesto. Lo más saludable, física, psicológicamente, moralmente, es dejar a esa persona. Dios sabe perfectamente lo que hay dentro de nosotros. Dios sabe cómo, cómo vamos a actuar, cómo vamos a ser unos u otros. Por eso trajo un libro tan claro que es el Corán. Y por eso, de igual manera les voy a leer, en la sur de las mujeres, cuando Dios dijo, porque tú también comentas, ¿y por qué ha dicho que casar una o dos o tres o cuatro mujeres? Cuando en la Biblia ha dicho Jesús que casen una y se mantengan toda la vida casados con esa una. Dios sabe la debilidad del hombre por la mujer. Dios sabe que el hombre le encanta la mujer, ¿sí? Y cómo actúa el hombre cristiano. Y muchos que dicen que son musulmanes pero no están siguiendo la guía. Y no, no pueden considerarse musulmanes. Y andan con mujeres, ilícitamente. Tienen a sus mujeres en otros países y vienen aquí y cazan otras. O no las cazan. Ni las cazan, viven con ellas nada más. Quieren hacer como cristianos. Entonces Dios en la sur de las mujeres dice, en la ley a tres, cazaos entonces entre las mujeres que sean buenas para vosotros. O sea, lícitas. Que sean creyentes. Con dos, tres o cuatro. Pero si os teméis no ser equitativos, entonces con una sola o la que posea a su diestra. Esto se acerca más a que no os apartéis de la equidad. ¿Sí? Esto te aclara Dios. Es lo que todos hemos estado explicando todas las veces. Dos, tres o cuatro. Esto no quiere decir caza cuatro, pero ya. Dicen, si os acercáis a la equidad. Si vas a tener dos esposas, una esposa a su casa, la otra esposa a su casa. Una esposa dos o tres hijos, la otra dos o tres hijos. Una cantidad de dinero a cada una. La misma. Ser equitativo entre una y otra. Y es tan difícil que ellos casen dos o tres o cuatro. No todos tienen toda la capacidad. Es muy raro que aquí casen tantas esposas. Esto lo es. Así que continuando con tu carta, te he contestado, ¿sí? Que el matrimonio puede ser un hombre con dos esposas o tres, si es equitativo. Y si no, si él tiene el temor de no ser equitativo, es mejor que conserven una. Porque los cristianos, ¿qué es lo que los cristianos hacen? Tienen una esposa nada más y andan del tingo al tango con otras mujeres. No dos, tres, cuatro o las que sean. Toda la vida. Dejan una, se buscan otras. ¿Y quién sufre? La mujer. Y tiene, y desbarata en un matrimonio. Porque llegó una más zorra. Perdón por la expresión, pero las mujeres, cuidado. Mira que el Corán, el Islam, el Islam, enaltece a la mujer. Pero también dice, cuidaos de vosotros, porque somos tremendas. Lo dicen hasta las novelas que sacan en la televisión. Yo cuando era, cuando era cristiana y veía tantas novelas, decía, Dios mío, las mujeres somos capaces de todo eso. Las colombianas que han, las películas, novelas colombianas que han sacado tantos temas donde la mujer odia a la otra porque está casada con el que a ella le gusta y no deja de insistir hasta que la mata. O la envenena. O a tantas artimañas. Las mujeres también tenemos cosas. No nos importa que sean casados. Ay, eres casado, no me importa. Ella no se va a enterar. No. No hay respeto. Debe de más respeto. La mujer debe respetarse más y más mal. Por eso, es mejor casar dos y tres. Y que, es lo real que no vas a entender, que te invate a tener una mejor ocasión. No puedo. 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 Okay. Perfecto. Fut Stück, Alión. Vala la vago en mi hospital.